En agosto de 1976 un grupo de estudiantes soñadores de la Universidad de Antioquia unieron su talento y sus voces para cantarle a la ciudad y a la vida. Cuatro décadas después siguen soñando y entregando a su público lo mejor de sus canciones. Hoy celebramos este aniversario con el grupo Suramérica. Queremos invitarles a participar de todas las celebraciones de los 40 años del grupo Suramérica. 40 años de lucha, 40 años de música, 40 años de buenos y malos momentos, pero siempre presentes en la historia de la ciudad. Y la mejor forma de celebrar este aniversario número 40 es con música y rodeados de su público. La invitación es a participar de un par de conciertos en el Teatro de la Universidad de Medellín este 5 y 6 de agosto a las 8 pm. Un gran concierto de ciudad bajo la batuta de la maestra Cecilia y la orquesta sinfónica de AFIP. ¡Gracias!